Don Jimmy, me hizo mucha falta. ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha pasado por estos lados? Bien, mi querida Manuela. Ando por aquí en una monta de llantas. No piensen mal. Iba para el estudio de grabación con mi representante y la camioneta empezó a tambalear porque me chusé. Manuela, ¿usted también la ponía a tambalear un chuzón? Ay, don Jimmy. Mejor cuéntame qué pasó ahí con el pinchazo de la llanta. Pues resulta que yo estaba abajo del carro y mi representante se asomó y me dijo, qué chuzón tan impresionante. Dios mío, ¿y usted qué hizo? Dejé de orinar y me metí al pie. Ay, don Jimmy, mi puerco. Les cuento que me compré una tractomula y yo mismo la estoy manejando. Vea pues. Estos días iba de Granada para Buenaventura y por la noche en la carretera había una muchacha echando dedos. Ay, Dios, ¿y usted qué le dijo? Pa' que motera el cochino, le dije yo. Ay, don Jimmy, usted sí no cambia, ¿no? Oiga, yo pensé que me iba un mes y volvía y de pronto se había rehabilitado, pero usted es igualito, no cambia. Es como la menstruación, se va un mes y vuelve. ¿Perdón? Qué linda comparación. Sí. Qué lindo símil. Dios mío. No, 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 qué cosa tan urtica. La regla cartona. Yo no sé de lo que me hacen así, son chistes periódicos. Pero igual, usted es un tampón de alegría para ella. Ya, qué asco. Qué gracias. Es que ustedes lo hacen pecar a uno, yo había dejado a un lado esos verdes pensamientos. Sí, ya cierre ese ciclo. Son rojos los pensamientos, ¿no? Cierra ese ciclo. ¿Cuál ciclo del periódico? Sigo enfocado en la poesía. Ay, ¿de verdad? ¿Y tiene algo para declamarnos hoy? Sí, este poema es un vergadero tributo a la mano. ¿Un qué? Un verdadero. ¿Verdadero? Es correcto. Es correcto. Sí. Se llama Quiero ser. Quiero ser. Ay, qué lindo. Quiero ser. Quiero ser. Quiero ser. Es que él se emociona. Y usted también, mañocita, mañocita, ¿no? Él me cabe bien, pero somos panas. Diana y yo, Maynana, agarra la barriga, es bueno. Pero, oiga, nos vemos y comemos. Dios mío. Adelante con quiénes. Quiero ser el escudero de ti, mi linda condesa. Quiero sacar de tu vida cada instante, quiero compartir contigo mil historias en mi mesa para bajarme el pantalón y pelarte esta cabeza. Digamos que era una belleza que decía, yo creí que era carne. Todo tenía que terminar. Se estaba bechiendo ahí el otro hijo cabello. El otro hijo más sosteniente. Lo acabo de mejorar todavía. Don Jimmy, ¿no tiene otro poema así con condesa que me pueda dedicar a mí? Claro que sí. Cada que veo a Carlitos, pienso que es una condesa. Mas no por lo femenino, sino por su realeza. A él le gusta todo firme. Y lo digo con franqueza. Por eso será entonces que le gusta de esta gruesa. Dios mío, mejor dicho, este talento en Don Jimmy se ha potencializado por estos días, por lo que veo. Y la música, Don Jimmy. No, y venga, y no tiene otro poema para Dianita. Yo le tengo uno a ustedes. ¿Para mí? Yo le tengo uno a Don Jimmy. Espere, espere, que esto nunca se había visto. Carly, ¿tú le tienes uno a Don Jimmy? Don Jimmy, hasta donde veo, usted es como una condesa, porque a ratos es loco del... Y de la cabeza. No, hombre, que no. De C-U-L-O. De Woody, despedida. A mí me gustó. Sí, Don Jimmy, ¿sabe qué? El talentoso aquí es usted, el que sabe de clamar y el que sabe de la música. Es usted, ¿cómo va la música, por ejemplo? Estamos dándole a mi próximo trabajo, que se intitula Por Cualquier Hueco, la meto. ¿Qué? ¿Cómo? Oiga, no, pero ¿cómo es eso de qué trata esa canción? Ya lo escuchó. Ya se lo sabe, me moría. Claro, me imagino que, ¿de qué se puede tratar? A ver, explíquenlo. Pues, como por ejemplo, como por ejemplo de un señor que maneja una ambulancia. Ay, no. Y cuando prende la sirena, los carros le abren paso y se mete por ahí, entonces, Por Cualquier Hueco la meto. Sí, claro. ¿Ven? Sí, también puede. Pero tiene mucho sentido, claro. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo se llama la canción? Por Cualquier Hueco la meto. Sí, pero ¿de qué trata? ¿De qué trata? No, pues, digamos que era básica. No. No, si es que ya Dianita leyó la parte, entonces ahí sí no hay nada que hacer, pero venga. Bueno, ¿y entonces? Estamos hablando sobre nuestro lanzamiento. Lanzamiento, sí. A mi público, que va a salir una canción en dos versiones. Sí. Una decente para los jugadores de polo. Sí. Y otra popular para los santuarios de Mondaquera. Entonces, ¿cómo se llama la decente, don Jimmy? Así no se trata un hombre. Muy bonita canción. Sí, no me gusta un hombre. Me gusta el título. Sí, no se trata un hombre. Sí, no se trata un hombre. Dianita, repita. Así no se trata un hombre. Así. Buena canción. Y la popular, la popular, don Jimmy, ¿cómo se llama? Un taconazo huevero. Ay, Dios mío. Estás en La Calle 96.9.